En estos momentos de confinamiento social y bueno que tenemos muchísimo tiempo libre en casa, definitivamente hay que cuidar muy bien el contenido que los pequeños del hogar están consumiendo. Por eso VosTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, está trabajando fuertemente en el programa Niños Cámara Acción. Trae un nuevo formato. ¿En qué consiste? Se preguntarán ustedes con este nuevo formato de grabación. Por eso está con nosotros el día de hoy, nos acompaña la productora Jessica Chávez, quien nos estará contando más detalles. Más adelante también haremos enlace con dos invitadas más. Jessica, bienvenida. Qué gustazo tenerte por acá. Gracias Karen por la oportunidad y por el agrado de compartir con vos acá en De Sol a Sol. Comentame en qué consiste este nuevo formato de grabación de Niños Cámara Acción. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cada episodio, cada capítulo sobre el contenido que nos brinda, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Pues fíjate que esta vez hemos tomado la pandemia como una oportunidad porque consideramos que las niñas y niños y adolescentes en casa tienen que tener, quién les cuente no la vivencia durante este confinamiento, esta cuarentena. Y qué mejor ser niñas y niños contando desde sus casas con los papás, la ayuda y todo esto, a otros niños y niñas que nos ven y nos sintonizan a través de la señal inconfundible de VosTV, la vivencia y todo lo que ellos están realizando en casa. Esta oportunidad también es para los chicos integrantes de Niños Cámara Acción. Cada presentador va a tener la oportunidad de crecer, de volar con su imaginación. Esto va a permitir también que los papás y las mamás se vayan involucrando en esa forma de grabar porque van a ser ellos quienes a través de su teléfono celular se graben, también nos envíen los formatos y nos envíen los videos para nosotros continuar con la edición y todo lo que se requiere en cuanto a producción, nos emociona mucho. Sé que tenemos un equipo muy comprometido con los derechos de la niñez. Más que todo ahorita en temas de la pandemia, pues necesitamos que las niñas y niños sepan cómo cuidarse, cómo prevenir el COVID-19, también que ellos sean esos agentes de cambio y que indiquen a otras niñas y niños cómo llevar este confinamiento y qué actividades podemos realizar. Jessica, estamos también, vamos a hacer enlace en este momento vía Skype con el técnico, técnica de comunicación, ella es Bianca Corea, nos estará comentando su participación de Educo, que ha trabajado siempre de la mano con Niños Cámara Acción, ¿cierto? Vamos a hacer enlace vía Skype con ella, también más adelante con una de las presentadoras, María José, en este momento nos conectamos con Bianca Corea. Hola, buenos días. ¿Cómo está Bianca? Bienvenida a su revista de Sola Sol. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su participación de Educo con este programa de Niños Cámara Acción? Bueno, un placer esta oportunidad que nos dan de estar acá. Pues hemos tenido toda una experiencia, esta es la tercera temporada que estaremos con Niños Cámara Acción, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy gratificante por el hecho de que hemos podido tener espacios en donde se pueda hablar, que los niños y las niñas puedan transmitir diferentes temáticas que les interesa a ellos y que de repente los mismos adultos olvidamos. Entonces ha sido toda una experiencia de aprendizaje, de dar a conocer todas aquellas también problemáticas que las niñas y niñas día a día pasan. Entonces, para nosotros es muy gratificante poder estar nuevamente en esta temporada y aunque sea un nuevo formato debido al contexto, pues sabemos que es importante hablar a la niñez de todo este contexto que está pasando y que es necesario contextualizarlo a lo que ellos puedan entender. Ahora, Educo siempre sigue trabajando, ¿no? fuertemente en diferentes temáticas y estrategias. ¿Ahora ustedes están trabajando de forma virtual? Así es, estamos trabajando ahorita de forma virtual y en esta temporada tendremos cuatro temáticas muy importantes que es, por ejemplo, cómo hablar a los niños, niñas y adolescentes sobre el COVID-19, cómo protegerlo en este contexto que es muy importante, que sus madres, padres y también los demás familiares puedan saber cómo protegerla en este contexto y todas esas condiciones de vulnerabilidad que al final la niñez va a presentar en esta situación de crisis de salud y sobre todo es la importancia de cuidar la salud mental de las niñas y niños. Entonces, todas estas temáticas creemos que es muy importante traerlas hacia los televidentes, a la luz pública, porque es necesario que se tomen diferentes medidas, es necesario también que se aborden todas estas temáticas con cada uno de los niños y niños. Y tomando, obviamente, todas las herramientas necesarias para poder conversarlo con ellas. Tenemos también conectada ahorita a Viescaia, María José Bonilla, ella es una de las presentadoras de Niños Cámara Acción, le damos la más cordial bienvenida. Mari, te extrañamos un montón, sabemos que estás trabajando desde casa y comentanos cómo te has sentido con este nuevo formato de Niños Cámara Acción. Me he sentido muy bien porque grabo con mi mamá y me gusta que ella sea como mi productora desde casa. Has sentido mucha diferencia, ¿no? ¿Te gusta bastante? ¿Cómo te has sentido en casita? ¿Qué tienes que hacer para entretenerte? Me pongo a jugar o me pongo a leer adivinanzas, que tengo un libro de adivinanzas. Y me pongo a hacer muchas actividades porque tengo demasiada energía al igual que dos manos. Te encanta estar en movimiento, que te encanta siempre estar aprendiendo algo para poder compartirlo con el resto de niños. ¿Qué te ha parecido el contenido, el nuevo contenido que trae ahora tu programa Niños Cámara Acción? Me ha gustado porque hemos estado hablando también de las mentiras, también hemos estado diciendo qué estamos haciendo en esta cuarentena para estarnos cuidando y divertirnos. A tus compañeritos y a tu equipo de trabajo, tu productora Jessica y al resto del equipo. Y ahora, además, te extraño a mucha gente, a todos, a todos, a todos, a todos. Los quiero mucho y las extraño. Jessica, queremos recordarle también al público los horarios de Niños Cámara Acción, las novedades que nos trae. Más adelante también, Dianca Corea nos estará compartiendo a través de las redes sociales cómo aparece Duco y cómo podemos darle seguimiento a cada uno de sus proyectos. Jessy, te escuchamos. Bien, Karen. Niños Cámara Acción se estrena el programa el 11 de julio. No, que estén todos pendientes. Siempre continuamos con el mismo horario a las 8 en punto de la mañana. Esto es una oportunidad de crecimiento para las chicas y chicos presentadores en casa, para los niños y niñas que también nos ven en sus hogares, con la familia. Es un momento de apoyar a la familia, de mostrarles la otra cara de la moneda, no a través de la televisión nacional, a través de nuestro programa. El empoderamiento de la niñez y, sobre todo, eso que nos llena y eso que nos emociona. Y como programa seguimos comprometidos con un producto audiovisual de calidad y siempre con alegría y entusiasmo que caracteriza a la niñez nicaragüense. ¿Cuánto tiempo de programación de Niños Cámara Acción? ¿Cuánto tiempo cada episodio, Jessy? Bien, esta vez estaremos al aire durante un mes, no. Todo parte de la segunda semana de julio y empezando la primera semana de agosto. Esperamos y continuamos con mucho más energía y entusiasmo, con muchos más programas. Pero también les invitamos a que siempre sigan nuestros episodios. En cada uno van a haber algo nuevo, en cada uno van a haber diversión, involucramiento de las mamás como productoras, como camarógrafas. Y esta es una de las partes que yo más disfruto porque me encanta compartir con mi equipo y pues ánimo siempre, como yo les digo, hay que ir para adelante, ¿no? No, y lo más importante es que las actividades que los niños pueden realizar en este programa, usted también lo puede poner en práctica con sus hijos ahí en casita. Vamos a recordarle ahora, para finalizar esta entrevista, Dianca Corea, que nos recuerde los proyectos que Educo sigue trabajando de la mano con Niños Cámara Acción y, por supuesto, siempre apoyando a la niñez nicaragüense. Claro. Bueno, hemos tenido ya tres temporadas con Niños Cámara Acción. Ha sido muy gratificante. Hemos estado muy contentos porque también hemos podido ver cómo cada uno de los presentadores ha ido aprendiendo mucho más de lo que ya sabían ellos sobre las temáticas de derechos humanos y cómo ellos también nos han expresado qué es importante y qué es necesario para que ellos puedan hablarlos con sus papás y cómo han transmitido estos mensajes. Entonces, sobre todo, proyectos de participación infantil que creemos que es necesario al estar la voz de las niñas y los niños, para nosotros es fundamental para luego poder realmente formar niños y niñas comprometidos con sus derechos y comprometidos con su profesión. Entonces, igual, si quieren saber más de los proyectos que estamos haciendo a través de Educo, pueden seguirnos en nuestras redes como Educo Nicaragua y también sintonizar el programa Niños Cámara Acción y el segmento que estamos ahí, Pequeña Buse. Muchísimas gracias, Dianca Corea, técnico de comunicación de Educo. Y vamos a finalizar también con un mensaje de Mari que motive a esos niños a no perderse este gran programa y que se mantengan entretenidos aprendiendo siempre en estos momentos de confinamiento. Buenas tardes, Dianca, también muchísimas gracias, productora de Niños Cámara Acción. Le mandamos un cordial saludo a todos los presentadores de este programa y por supuesto que la gente esté atenta al gran estreno. Bueno, Jessy, vamos a recordarle a la gente también en las redes sociales cómo puede darle seguimiento a este programa a través de las plataformas de Voz TV. Por supuesto, claro, siempre estamos posteando en nuestras redes sociales de Voz TV lo que estamos haciendo, adelantos del programa y todas las primicias que tengan que ver con este nuevo formato de grabación. Sí recordarles que esta vez se ha decidido grabar desde casa. Ese es el nuevo formato de grabación de Niños Cámara Acción para cuidar y proteger la salud de nuestro equipo y de cada uno de los que están involucrados, como siempre motivarles a que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y todo lo que se requiere para frenar el COVID-19 y que pronto estemos todo bien y podamos abrazar a todos con normalidad o al menos la nueva normalidad que se está viendo. Gracias, Jessica. De esta forma, señores, nos vamos a una pausa comercial. Vamos a regresar con mucho más de su revista de Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!